¿Aminoácidos? Como están todos, tenemos nuevo review de suplemento BCAAs de BPI. Vamos, vamos a ver. BCAAs de BPI, los que nos trajeron el famoso quemador de grasa B4, la proteína WHD, es bastante, bastante recomendable estos suplementos. Ahora nos traen unos muy buenos aminoácidos, dijeron, vamos a darle un muy buen suplemento a todos estos cabrones. BCAAs de BPI. BPI, recuerden en el review, lo que vamos a explicar es básicamente la tabla nutrimental, después nos vamos a ver los sabores, qué tan buenos son, después vamos a saber si necesitas shaker, no necesitas shaker, etc. Y al final te diré si es bueno o es malo, vale la pena comprar este suplemento. Entonces, no perdamos más tiempo y vamos a ver qué es lo que trae. Desnudemos BCAAs de BPI. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. 10 gramos de aminoácidos, 2 gramos de CELEA, que es básico, y esto que es muy importante, 500 miligramos de ACMATINA. Ahorita voy a explicar por qué es tan importante la ACMATINA. Trae por aproximadamente 30 servicios, de los cuales trae 2,500 miligramos de L-leucina. Vaya, a grandes rasgos es L-leucina, después trae 1,250 miligramos de Isoleucina, después trae 1,250 miligramos de L-leucina, después nos trae una matrix de CELEAs, como ya les habíamos dicho, trae 2 gramos por servicio. Que es una mezcla de aceite de coco, CELEA, aceite de aguacate y semilla de girasol, aceite de semilla de girasol. Pero atención, trae ACMATINA. La ACMATINA es lo que va a hacer que funcione la leucina y la Isoleucina de manera correcta. Es básico que los aminoácidos traigan la ACMATINA, si no, la verdad, honestamente, no están funcionando tus aminoácidos. Mucho ojo en cuanto a eso. Vaya, la mayoría ya traen la ACMATINA, la verdad, la mayoría la trae, pero hay muchos aminoácidos que no la usan. Entonces, BPI ya te lo pone, además de que, o sea, como te digo, la ACMATINA es básica para que funcione la leucina y la Isoleucina para potencializarla. Vaya, los dos aminoácidos que no traen ACMATINA, sí te van a aportar, pero la ACMATINA va a ser lo que, el ponche, el pinche putazo, lo que va a hacer que vaya, que agarren niveles esos aminoácidos. Entonces, será importante la ACMATINA, primero que nada, para un bombeo muscular. La CLA va a ser para quemar grasa y, obviamente, para darte energía. Y, por supuesto, viene la rama de aminoácidos bastante, bastante completa. Y, además, que está comprobado que los aminoácidos son tanto para crear músculo como preservar el músculo. Y, la recuperación es maravillosa. Entonces, la tabla nutrimental, la verdad, convence, viene bastante bien. Ahora, vamos a ver los sabores. Viene en sandía, viene en ponche de frutas y viene en zarzamora. Hay otro que llaman la fruta de la pasión, todavía no sale, todavía no sale. Pero, en lo personal, me iría tanto por sandía como ponche de frutas. A la mayoría no le gusta, pero a mí, a mí sí me gustó, honestamente. Y, el sabor convence. No es tan amargo como los otros. Los aminoácidos siempre son amargos. O sea, realmente, el sabor siempre es amargo. Pero, este, no. Entonces, por ahí también es otro plus. No que todos los aminoácidos tengan muy mal sabor, no. Y que este sea el mejor sabor de los aminoácidos, no. Pero, o sea, los sabores son bastante ricos. Como lo vuelvo a repetir, el de sandía, el pastel, mmmm, 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 es una muy, muy buena bebida. Entonces, shaker, ¿necesita shaker sí o no situation? Dinos, ¿necesita o no shaker? La respuesta es sí. Shaker required, sí necesita un pinche shaker. La verdad, si todo, si lo pones en un vaso y lo empiezas a revolver con la pura cuchara, vas a empezar a batallar, vas a decir, puta madre. ¿Por qué no compro en FNSuplementos.com? Un maldito shaker, me urge. Entonces, ¿necesita shaker? Sí. Sí necesita shaker para estar evitando problemas, los pinches grumitos. No se queda pegado, no queda arenoso al fondo. Realmente se disuelve por completo. ¿Cuándo tomar este aminoácido? Y realmente, en general, este, hay un debate que tomarlo antes, tomarlo después, tomarlo en la mañana, etcétera. Yo lo recomiendo honestamente. Mi punto muy, muy personal es tomarlo durante el entrenamiento. Es básico tomarlo. Por ejemplo, cuando vas a hacer tu rutina muy, muy temprano, no quieres, vaya, ningún alimento. Aminoácidos ahí. Entonces, es muy importante que sea durante el entrenamiento. Ya va a depender si tú quieres hacer una segunda toma en la mañana, una tercera toma con la comida, una cuarta toma con la cena. Ya va a ser tu pedo. Si te quieres sacar el suplemento, a lo pendejo. Es básicamente eso. ¿Para qué etapa es situation? Estos aminoácidos, ¿para qué etapa es? Yo lo recomiendo para las tres. Definición, mantenimiento y volumen es básico. Tener unos muy, muy buenos aminoácidos. Entonces, para cualquier fase que nombre, las tres más importantes, funciona. Ahora, en cuanto a efectos, sí cumple. Honestamente, sí cumple. Durante tu rutina de gimnasio, quieres continuar, continuar, no te sientes fatigado. Pero la recuperación, si la sientes al otro día, no te sientes tan cansado. Los músicos, los músculos, los músicos, traigo músicos, maldita. O sea, los músculos tan tocados por el entrenamiento anterior, sí cumple, la verdad. Sí vale la pena los BCAAs de BPI. Es otra opción bastante viable. Si ya estás harto de los aminoácidos que te estás tomando usualmente, dale la oportunidad a BCAAs de BPI. Sí, honestamente, lo veo bien. Es una muy, muy, muy buena compra. Entonces, si te gustó este suplemento, ya sabes dónde comprarlo. No sé por qué te lo tengo que repetir, pero ve a comprarlo a www.fns.com No son piratas, no son piratas. Para empezar, no son piratas. Ya desde ahí vamos empezando. Bien, los mejores precios que esperas para comprar. Ese fue el review de BCAAs de BPI. No se se olvide cualquier duda, cualquier pregunta sobre este suplemento y otro. Ahí va mi correo. Si te gustó el video, regálame un like en el botón que está aquí abajo. Ahí. Comparte el video. Y si aún no estás suscrito, recuerda que no hay cover aquí. O sea, ¿qué esperas para suscribirte? ¿Qué esperas? Y si no, pues, ¿qué chingados esperas, cabrón? Y recuerda que todo esto fue un consejo. Y nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!